Estamos con Gustavo Navarrini, que es el representante de Estación de Servicio Puma. Queremos que nos comente en este caso cómo están con respecto a los precios. Ya se habla de una especie de protocolo, podríamos decir, o de congelamiento de precios. ¿Cómo se aplica en este caso al consumidor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, el tema de combustibles a partir del decreto firmado por el gobierno la semana pasada que estableció que el barril de petróleo estuviera a 45 dólares, queda congelado momentáneamente hasta el mes de octubre. Te digo el mes de octubre porque en ese mes tendría que haber una variación en lo que es el impuesto interno y la tasa de dióxido de carbono que componen el precio de los combustibles y que el gobierno tendría que haber actualizado, pero no lo hizo firmando este decreto y en consecuencia determinando de que los precios de naftas y gasoil al surtidor quedaran, digamos, sin modificaciones hasta ese mes, hasta el mes de octubre. Entonces, veremos en octubre qué pasa si el gobierno extiende el congelamiento o determina de que el impuesto interno y la tasa de dióxido de carbono se eleven y de esa manera aumentaría un 5 o un 3% aproximadamente el valor final de los combustibles. Con respecto a estos meses, digo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a octubre, ¿ya se tenía en cuenta un aumento? Mirá, iba a haber un aumento de los impuestos internos y de la tasa que fue, digamos, postergado. En el mundo el barril de petróleo ha bajado significativamente, desde 65 dólares ha llegado a un mínimo de 20 dólares. En la Argentina se estableció un precio de referencia por las distorsiones que tiene el mercado, digamos, en la Argentina de petróleo y porque es necesario mantener un determinado valor del barril para que las empresas puedan seguir produciendo, como es en el caso de Vaca Muerta. Pero los precios, en cierta manera, a lo que es precios, digamos, a granel, como que se llama y no a surtidor, habían, digamos, disminuido su valor en época de cosecha, lo cual le permitió a lo mejor al agro y a la industria y al transporte tener una compensación, digamos, de todos los aumentos que habían tenido previamente. Así que diría que el valor se va a mantener hasta ahora, hasta octubre, o por lo menos es la idea del gobierno. Y, en definitiva, la baja del precio a nivel mundial del petróleo hace que tampoco, digamos, Argentina pueda trasladar a mayores precios, y más con el tema este de la pandemia que estamos viviendo, creo que si hubiera habido un aumento de precios hubiera sido más catastrófico para lo que es la parte de comercialización de combustibles. Bueno, considerando esto que usted decía, ¿no? Digo, la diferencia de precios con otros países, Argentina se caracteriza generalmente por ser económicamente inestable, podríamos decir, uno a veces no puede hacer una especie de futurismo, saber qué va a pasar de acá a octubre. En este caso, ¿cómo los perjudica a ustedes o cómo se ven afectados o qué cosas o qué consecuencias tiene este congelamiento de precios? Bueno, el tema del congelamiento de precios o establecer un precio de referencia de un barril siempre trae consecuencias desde el punto de vista de la oferta, porque muchas veces las empresas, al no poder importar producto por debajo de ese precio, lo que hacen es restringir la oferta y de esa manera tratan de presionar para que los precios aumenten. Creería que hoy, como la demanda ha disminuido sensiblemente en el rubro combustible, no tanto en lo que es la parte, digamos, agropecuaria o en la zona de salto, sino a nivel país, hace que también los precios deban mantenerse, porque si no la gente, tras que no anda o no anda en la medida que andaba anteriormente, tampoco pueda pagar el precio más elevado de combustible. Hoy la política de las petroleras generalmente y de los precios lo marca la petrolera estatal, que es YPF, y todas las petroleras como AXI, PUM, AYEL, siguen, digamos, la política de precios de YPF. Si YPF aumenta, aumentan las petroleras, las otras petroleras, si YPF no aumenta, todo el mundo, digamos, trata de mantener sus precios y, digamos, competir, digamos, con los precios que tiene la petrolera estatal.